Ostina, Latino 127, la Z107.1, por acá, Eduardo Hernández, arroba Chontillo, muy contento de poder saludarte, muy contento de poder platicar con gente tan talentosa, ahorita vas a ver de lo que estoy hablando, obviamente en este tiempo tan raro que hemos estado viviendo, creo que todos hemos estado viendo un poco de todo, sea en tele tradicional, sea en streaming, y el día de hoy tengo el placer de platicar con la mera mera petatera de The Flowers. Ella escribió esta serie que se encuentra disponible ahorita mismo en iTunes, Google Play, que se llama The Flowers. Estoy platicando con Zair Montes, ¿cómo estás Zair? Hola, ¿cómo estás Eduardo? Feliz de estar aquí compartiendo con tu audiencia un poquito sobre The Flowers. Quiero que me comentes, ¿qué es The Flowers? Si es la primera vez que mi amigo, mi amiga está escuchando sobre esto, cuéntame un poco de la historia. Bueno, The Flowers es una historia, es una comedia, es la historia de unos artistas plásticos que están un poquito locos, pero ellos viajan a Playa del Carmen a participar en una feria de arte, la más importante del continente, que está organizada por un galerista new yorkino muy famoso. Y ellos van allá a competir por un contrato de exclusividad. Pero cuando llegan al evento, un evento inesperado, que es un ramo de flores anónimos, se aparece en la puerta de la habitación de uno de los artistas y genera una serie de confusiones y malos entendidos. Que, bueno, que generan una bola de nieve, de enredo, salpican a todos los participantes y empiezan a volver un poquito locos a todos en el evento, ¿no? Y entonces es la historia de cómo estos artistas tienen que sortear esos obstáculos para poder lograr su propósito final, que es este tan codiciado contrato. Estamos ya al aire en Amazon Prime, como tú bien comentaste muy pronto, en iTunes y otras plataformas, antes de que se acabe el año. Y, bueno, estamos muy felices porque es un proyecto muy fresco, es una comedia muy fácil de ver, de binge. Y porque, sobre todo, porque los protagonistas son latinos. Y entonces eso, bueno, a mí en lo particular como latina viviendo en Estados Unidos me llena de mucho orgullo. Saber que puedo poner ahí a personajes latinos codeándose con las grandes esferas del poder, siendo profesionales, exitosos, trabajadores y además son súper divertidos. Obviamente esta producción increíble, como tú lo dices, ahorita mismo, es streaming live en Amazon Prime para que mi amigo, para que mi amiga lo cheque. Pero de lo que tengo entendido, esto no inició como una serie, esto inició como una obra de teatro que escribiste. Cuéntame un poquito de ese proceso. ¿Cómo es de que esta obra de teatro en Nueva York se convierte en una serie para Amazon Prime? Bueno, justo como lo comentabas, empezó siendo un proyecto muy chiquito. Fue una obra de, lo escribimos como una obra de teatro, de microteatro. La presentamos en Nueva York. Yo quería contar una historia en ese momento que hablara de los malos entendidos, ¿no? De cómo a veces cosas tan tontas y tan insignificantes pueden generar estos grandes conflictos que terminan afectando nuestras relaciones personales y profesionales. En ese momento vivía muy de cerca un proceso con un artista plástico que venía de México y que yo estaba acompañando a sus eventos en galerías y a sus reuniones. Y empecé a ver un mundo del arte que yo no conocía porque no estaba viendo el arte como espectadora, sino de él detrás de cámara, ¿no? Y me pareció muy interesante ver que es un mundo desconocido, que tiene muchas aristas y, pues, bueno, que es especial. Así como es la industria del cine, así como son distintos medios, ¿no? Entonces, se me ocurrió la idea de crear esta historia de malos entendidos en el contexto del arte. Lo hicimos como una obra de microteatro en Nueva York. Nos fue muy bien, ganamos cuatro premios y el feedback de la gente fue tan bonito que dijimos, bueno, la gente nos decía, ¿qué más viene? Porque como eran 15 minutos de obra, era solamente el evento del ramo de flores, ¿no? Entonces, se nos empezó a ocurrir la idea de, bueno, extendamos, es historia de arte, entonces no solo hay un artista, hay muchos artistas compitiendo y luchando por lo mismo. Que además es el día a día del artista, está todo el tiempo tratando de que su arte sea obra de teatro, sea guión, sea, pues, en este caso pinturas, pues, se venda y se muestra y se haga conocida. Entonces, pues, se nos ocurrió la idea de empezar a diagramar un formato más largo, pero como era, el contexto del arte dio para tanto, dijimos, bueno, no va a ser solamente una obra larga, no va a ser solamente una película. Creo que da para hacer un seriado y que en cada capítulo las locuras de estos artistas, pues, se hagan presentes y todo eso genera una comedia, pues, muy chistosa, ¿no? Y además, todos ellos vienen con sus videos sin gracias y sus culturas, porque algunos son mexicanos, otros son venezolanos, otros colombianos. Entonces, le agregan a esa olla de sabores y sazones que es de flores. Me encantaría que me contaras un poco más de esto. Obviamente, como tú lo mencionas aquí, hay mucha representación de nuestra cultura latinoamericana. ¿Cuál fue uno de esos momentos, mientras estaban en set, donde se dieron cuenta los similares que eran todas estas culturas? Bueno, creo que ha sido, o sea, desde el primer momento, desde el momento en que empezamos a organizar el cast, con algunos ya habíamos tenido la oportunidad de trabajar, con otros no. Fue una experiencia muy bonita porque todos como que nos compenetramos muchísimo. Y más allá de nosotros, entre los latinos, entender que somos, o sea, que somos latinos a pesar de ser de distintos países, lo que fue más bonito fue mostrarle a los americanos que venían con nosotros lo que somos, ¿no? Y que no somos solamente lo que ellos piensan, ¿no? Lo que no somos solamente, este, México es peligroso, o Latinoamérica son favelas, o solo hay pobreza y hay inmigrantes. Entonces, la oportunidad de ver a estos americanos en un lugar tan lindo como Playa del Carmen, sintiéndose anonadados los que no habían visitado nada de Latinoamérica, con la atención, la amabilidad de la gente, por ejemplo, en el hotel donde filmamos, The Rift 28, la pasión, la alegría, la diversión que le poníamos a todos. O sea, para ellos fue, o sea, para mí fue muy bonito ver cómo ellos se daban cuenta de que los latinos somos más de lo que en Estados Unidos estamos etiquetados los latinos. Y pues también incluso mostrarles, bueno, ellos comen, o sea, en Colombia se come esto, en Venezuela se come esto, en México se come esto, pero a todos, todos sabemos lo que es un picante, a todos nos gusta bailar salsa, ¿me entiendes? Entonces, era muy bonito ver cómo nosotros los latinos nos hicimos uno en el contexto de, miren, estos somos y somos mucho, y miren que todo lo que están viendo ustedes aquí, en el detrás de cámaras de la serie, representa lo que somos los latinos en general, y que no siempre lo vemos ni en las producciones americanas, ni en cine, ni en televisión, ni tampoco en el día a día, ¿no? Del americano que vive en este melting pot, en donde estamos integrados tantas culturas, y muchas veces ellos se quedan con la impresión superficial de lo que puede ser una cultura tan rica como la nuestra, la latina. Creo que lo acabas de decir, es una cultura muy rica, es una cultura muy caliente, muy amable, muy amorosa, y lo que me encanta de esto es de que no nada más estamos enseñando el poder del latinoamericano, ¿verdad? No estamos viendo esos estereotípicos que usualmente vemos en otras películas, y más aún de eso, creo que tú eres una persona muy impresionante, la cual obviamente escribiste esto empoderando a mujeres latinas para decir, si tú tienes un sueño, vamos a darle, ¿cuál es tu mensaje para mi amiga que dice, yo tengo el sueño de ser directora, de ser productora, de ser actriz, yo quiero estar en estas películas, y creo que esta serie de The Flowers en Amazon Prime es el ejemplo perfecto de que ya estamos viendo a más latinos tomar sus papeles titulares en plataformas enormes. ¿Cuál es tu mensaje para cualquier latino, latina, que tiene el sueño de estar haciendo lo que ustedes han hecho, este movimiento increíble? Sí, bueno, como tú lo dices, para mí primero me llena como, o sea, siento tarea cumplida el hecho de poder sentir que puedo abrir una puertecita para que después de nosotros vengan una gran cantidad de contenidos, o de gente como tú dices, o de chicos y chicas que nos están viendo que también tienen ese sueño y que pueden ser, estoy segura, que son talentosos, pero muchas veces el miedo, el que dirán, el que no está perfecto, o sea, los paraliza hacer cosas, ¿no? Y mi mensaje es que no, o sea, este es un claro ejemplo de como algo que empezó siendo tan chiquito que nosotros no imaginábamos una obra de microteatro iba a terminar convirtiéndose en una serie y que ya ahora estamos hablando de segunda temporada, o sea, no imaginábamos eso, pero nunca dejamos de soñar ni de creer en el proyecto, ¿no? O sea, es simplemente trabajarle duro a ese sueño y que nadie venga a decirte a ti latino que no puedes o a ti latina que no hay mujeres protagonistas, que no hay mujeres empoderadas, que no puedes hacer esto porque tendrías que irte por el camino tradicional. No, o sea, nosotros los latinos tenemos la virtud más grande del mundo y es que somos creativos de naturaleza. Nosotros nos inventamos todo, resolvemos cualquier problema, o sea, no somos inside the box y eso es algo que todos, todos tenemos de ventaja. Eso ya nos ayuda a lograr mucho más fácil nuestros sueños porque, bueno, nosotros hemos trabajado muchas veces no, y The Flowers es un ejemplo de eso, no son las condiciones que tú quieres, no es, o sea, no es, no teníamos la cantidad de dinero que hubiéramos querido, pero a falta de dinero siempre hay mucha creatividad y con creatividad, con ganas y con mucho trabajo se puede hacer todo. Entonces, este es un ejemplo de eso. Yo espero que, pues, que ustedes se empoderen para que más contenido con talento latino que sea protagonista de nuestras historias y que nos representen como somos y no como otros nos ven, se abran paso en este nuevo mundo de streaming que ahora está, ahora tenemos muchas opciones para eso y, pues, que nadie les diga que no se puede porque, pues, los límites están en nuestra cabeza y mientras más hacen, pues, mejor les queda y, pues, esa es la idea, que todos nos apoyemos entre nosotros y que salgamos adelante haciendo muchas más cosas y cada día mejores. Obviamente le deseamos puro éxito a todo el gran elenco, a todos los detrás de la producción, a todos los ejecutivos, esperando de que renueven este show para una segunda temporada. Por favor, Zahid, invita a todo Austin a que cheque The Flowers en Amazon Prime. Ahorita mismo, ya que están aquí sentados, nada más scrolleando en Facebook, en YouTube, yo sé que no están haciendo nada. Entonces, mejor que hagan algo productivo y que vean The Flowers. Por favor, vean The Flowers. Yo siento que les va a gustar, que se van a sentir identificados con esa latinidad, con ese latino que como tú y como yo estamos ya involucrados y adaptados a una sociedad americana. Eso lo van a ver ahí en la historia, pero además se van a divertir, se van a reír. Y creo que The Flowers llega en un momento oportuno porque este año que ha sido muy difícil con el tema pandemia, con el tema... Ha sido un año difícil para todos. A todos nos ha salpicado de una u otra forma con familiares queridos que ya no están o a nivel económico. Este es un proyecto que no te lleva a ese sentimiento de dolor que no queremos, que ya lo tenemos en el día a día. Esto es un proyecto divertido, sexy, colorido. Se van a divertir, se van a reír. Son cinco episodios. O sea, pueden hacer Bing Watch muy fácil. Y bueno, está en Amazon Prime en estos momentos. Ya lo pueden ver. Se llama The Flowers y estoy segura que les va a gustar. Por favor, véanlo, apóyennos. Y bueno, me va a encantar escuchar de su feedback. Por ahí siempre estoy contestando mensajes en mis redes sociales e incluso en Amazon también. Mucha gente nos ha puesto reviews muy lindos. Nada, los invito a que la vean. The Flowers por Amazon Prime. Antes de que te vayas, por favor, comparte tus redes sociales. Queremos seguir tus futuros proyectos. Me supongo que tú también estarás haciendo Echo cuando se anuncie la segunda temporada. Por favor, ¿dónde te podemos seguir? Así es. La red social que más uso es Instagram. Es arroba Zair Montes. Es Z-A-I-R Montes. Arroba Zair Montes. Y así mismo estoy en Twitter. Y también me consiguen Zair Montes en Facebook. Muchas gracias por estar con nosotros. Puro éxito para ustedes una vez más. Espero lo mejor. Me enorgullece ver a tanto latino como Estrellas Estelares en esta plataforma tan grande como Amazon Prime. Les deseo lo mejor. Si necesitan algún extra, que nada más camine por atrás con su camisa hawaiana, que tenga una cachacha que dice Chuntillo. Con mucho gusto. Yo me firmo. Ustedes me dicen y yo llego. No lo digas dos veces. Mira que nosotros nos gusta invitar. Todos nuestros extras son amigos, conocidos, primos, o sea, gente del equipo técnico. O sea, nos encanta tener esos personajes que entre nosotros reconocemos. Así que te vienes con nosotros para Playa del Carmen a la segunda temporada. Ya dijeron, ya dijeron. Anótenme, anótenme. Y checa The Flowers en Amazon Prime. Muchas gracias, Zair. Gracias, Eduardo. Feliz día.